... Siete de la mañana, 33 minutos en todo el país. Nos ocupamos de la denominada Mesa Judicial en la Provincia de Buenos Aires. Hola, Gestapo Sindical. Y por eso ya estamos en comunicación telefónica con el doctor Martín de Vargas, uno de los abogados que ha presentado una denuncia penal a raíz de esto. Doctor Vargas, ¿qué tal? Buen día. Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo andas, Silvia? Buen día. Efectivamente, sí. Hoy fui convocado por el Juzgado Federal 3 con la fiscal Miriam Russo que nos pidió que vayamos a ratificar la denuncia que efectuamos oportunamente. Y bueno, a las 10 de la mañana estaremos ratificando la denuncia que hicimos ya. Doctor de Vargas, ¿podría recordarnos justamente en qué consiste su denuncia y qué diferencia hay respecto a la denuncia que presentó la interventora de la AFI, Cristina Camaño? Claro. Camaño presentó una denuncia solo diciendo que había delitos de acción pública que surgían del video. Yo le puse nombre y apellido a varias de las personas que conocía y, o sea, imputándolos o solicitando que se los impute, que ya se pidió la imputación. Sí. Y además buscando los responsables políticos más arriba que había en la gestión. O sea, Vidal. Acá tenemos varios funcionarios de Vidal directamente implicados, con lo cual sabemos que había una organización mayor arriba. Y obviamente llega hasta el expresidente de la Nación, Mauricio Macri. La ampliación que usted justamente va a tener o va a ofrecer en el día de hoy ante el Juzgado Federal Número 3 de La Plata, ¿está relacionado con eso, con lo que usted acaba de señalar, la posibilidad de involucrar al expresidente Macri en este caso? Realmente, a ver, surge a las claras de que hay una responsabilidad política nacional. O sea, acá se pusieron al servicio de esta operación judicial, de esta mesa judicial, los máximos órganos de inteligencia del Estado bajo esfera directa de competencia y mando del Poder Ejecutivo Nacional. O sea, no estamos hablando de alguien que se fue solo a hacer esto solo. Bueno, hay un nivel de organización partidario, hay un nivel de organización administrativo, varios niveles de organización que demuestran que esto era una asociación ilícita, que es precisamente otra de las diferencias con la denuncia de Camaño. Yo le puse un delito concreto, asociación ilícita para cometer delitos. Y en ese marco, doctor Vargas, usted considera entonces que lo ocurrido allí en la sede porteña del Banco Provincia de la Ciudad de Buenos Aires, el 15 de junio del año 2017, conformaba un hecho aislado o tenía que ver con un accionar que se repetía en distintas instancias? Le consulto esto a vida cuenta de declaraciones que hubo en los últimos días en la causa, en la que se indicó que la Cámara que toma justamente esa reunión fue puesta en esa sala de reuniones el día anterior al 15 y retirada el día 17. Es decir, pareciera que todo se gestó en función de esta reunión. Por lo que usted indica, ¿se trataría de un accionar que fue más amplio o no? Respecto de la AFI, no sé. Realmente yo ahí tengo una teoría, pero pasando a responderte un poco, no, acá había una organización, o sea, el mismo Villegas dice que vienen manteniendo reuniones por este tema, o sea, viene gestándose un plan criminal de mucho antes de esa reunión. Digamos que esa reunión es como un corolario para exponérselo a los empresarios, o sea, que la parte política sabía plenamente de qué se trataba, pero era el plan que le iban a exponer a los empresarios que estaban presentes, muy poderosos, por cierto, y de ahí los beneficios obviamente que iban a obtener de esta mesa sindical que era apartar a determinados sindicalistas que en definitiva le iban a dar beneficios económicos a los empresarios y obviamente algún retorno debería haber para los funcionarios porque esto es millonario, no es, no son dos monedas. Doctor de Vargas, ¿a qué se refiere puntualmente con ese retorno? Posibles coimas, a ver... ¿Cobradas por quién? ¿Cobradas por quién en tal caso? Eso es lo que voy a poner a ver que se investigue, a ver si existieron estos retornos, porque obviamente, a ver, nada de esto es gratis. O sea, los empresarios se benefician y los funcionarios también se benefician. Es una trama muy común en la administración pública argentina, sobre todo en este tipo de gobierno que tuvimos hace cuatro años, hace pocos años. Es decir, que su denuncia avanza no solamente sobre ex directivos o ex funcionarios, sino también en función de lo que sería una operatoria no solo de espionaje, sino también, como usted indica, a través de una asociación ilícita para el cobro de retornos. Es decir, ofrecer que los dirigentes sindicales, a ver si lo entendemos, ¿no? Ofrecer que los dirigentes sindicales dejaran de una u otra manera de hacer sus reclamos para que los empresarios, en este caso, continuaran con sus obras y en función de eso había un retorno económico, una coima, por lo que usted indica. Sí, eso es muy subliminal. Lo que se ve más directamente es el beneficio económico de los empresarios. O sea, beneficio económico que obviamente el poder político no se le iba a poner gratis. Eso es otra línea de investigación. Doctor De Vargas, ¿y cómo tomó usted, por ejemplo, las declaraciones que hizo la ex gobernadora María Eugenia Vidal indicando que todo se trataba de una mentira, de una campaña en su contra, que esa afirmación había sido tomada de manera ilegal? Demasiado, mira, Macri y todo ese conjunto de políticos, Vidal, son los patriarcas del espionaje ilegal, desde el fino Palacio que viene espiando Macri. O sea, no es un asombre que el muerto se asusta del desgollado. Las declaraciones de Vidal realmente son bizarras y cargadas de demagogia. O sea, van dirigidas a confundir a la gente nada más, pero no aportan nada en concreto para desvirtuar lo que había en esa reunión, que eran sus funcionarios. O sea, por más que sea ilegal, sus funcionarios estaban ahí. Y yo entiendo que esta grabación aparece quizás, no casualmente, porque unos días antes de que aparezca esta afirmación, había sucedido un hecho judicial por el cual se habían vinculado a Macri y a un secretario, creo que de nieto de apellido, de una causa de espionaje. Y los que habían quedado pegados, digamos, a la causa, que siguieron imputados, fueron los agentes de la AFI que habían intervenido en ese espionaje. Y que, en definitiva, lo que dijo Fallo Judicial, es que los agentes de la AFI actuaron por cuenta propia. Es decir, en términos, creo yo, los dejaron tirados. Entonces, quizás, estos agentes que también, como salvoconducto, hayan estirado para los dos lados, haya aparecido esta afirmación. Y yo no descarto que existan más cosas. Doctor Martín de Vargas, muchas gracias por esta comunicación con la Televisión Pública. Muchas gracias, hasta luego, buenos días. Hasta luego, doctor Vargas, que presentará justamente en la mañana de hoy la ampliación en el marco de la denuncia penal que había presentado oportunamente relacionada con la denominada mesa judicial en la provincia de Buenos Aires.